¡Te veo chifo! ¡Te veo chifo! ¡Mira pa' aquí! ¡Sí! ¡Aquí voy con ti chifo! ¡Hala Tanibe! ¡Toca la F! ¡Toca la F! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a cometer a la gente virga! Jeje, que hola mi gente hermosa de YouTube, aquí Chiquen Gamers con un nuevo video para el canal y hoy les traigo Primark Garnage Extinction, un juego al estilo churrer entre humanos y dinosaurios así que sin más nada que decir, solamente les quiero pedir que suscríbanse, denle like y comenten el video y los dejo con el video ¡Soy un negro, man! ¿En serio? Sí, eso, pavo ¿Qué eres tú contra mí? No, ¿sabes qué? ¡Dinosaurio cojito! ¿Tienes un escupitajo? ¿Tienes un escupitajo? A jugar la de la rata ¿No? ¿Tienes un escupitajo? ¿No te monta madre, bro? De otra, wey, a partirse la madre con todo Te veo, te veo, no te vay, no te vay, no te vay Ahí, 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 atrás, ahí, ahí, ahí ¿Estás en un arbusto? No, no, no Ah, si no eres tú, ahí mi madre Me lo chingo entonces, si no eres tú me lo chingo ¡Eh, caí en una trampa! Ah, este eres tú, este es la trampa, este es tú, mira, te viste corriendo ¡Te mataron! ¡Te caí a tiro, finga! ¡Y una pila como tú! ¡Ay, loco! ¡Papi te vi, chifo, te vi! Tipo, están los míos muy duros, hermano, la gente mía son unos asesinos, pingre, papi, no duraste ni 3 segundos Ví que mataron un dinosaurio, si yo te vi marrón en el piso Te quise liberar con tiros, pero no, no te liberabas ¿Esto es que está aquí saltando? No, se hace yo Ah, no, me comieron Pero te comieron Ay, te lo he comido por favor ¿Dónde le hice eso? ¿No? Ya, me cambiaron, me cambiaron, ¿te cambiaron? No, ¿y soy dinosaurio? Ahora yo soy dinosaurio también ¿Sí? Sí, 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 soy un rojo, soy un tarrobo rojo Espera, espera ¿Dónde está el chispa? Espérate, voy a cambiarme a mí, voy a cambiarme a mí Soy uno de los rojos, ¿tú tienes el que de la cara roja? Uno de los rojos, cara, uno de los rojos Te veo, chispa, te veo, chispa, mira pa' aquí Sí, aquí voy con ti, chispa ¡Habla, Tani, no! ¡Toca la F, toca la F! ¡Ah! ¡Vamos a comerte a la gente, fin! ¡Vamos a comerte a la gente, fin! ¿Dónde están los perros esos? No sé ¡Fin, qué chupo! ¡De qué echando de tanto! ¡Eh! ¡Me chispatearon! ¡Me chispetearon! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, aquí! ¡Mira uno aquí! ¡Mira, te paso uno por acá al lado! ¡Te paso uno por este lado! No sé qué pasó, qué mono ¿Pero cómo es esto? Con el click del otro click haces un coletazo ¡Mira esta aquí, mira! ¡Mira esta acá arriba! ¡No puedo subirse ahí, bro! ¡Ahí está la vuelta! ¡Están quemando las nalgas! ¡Un negro! ¡Un negro! ¡Va a comer al negro! ¡Sí, papi! ¡Es un clan de escupitazo que está escupituciando duro! ¡Mira! 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 me mataron el bombaile el payaso cogemos teranones teranones es dificil te lo di te pega mucho voy a picar uno pique pique al payaso pique al payaso pique al payaso este es mio sueltalo me dieron aquí me dio un payaso me vienes tranquilo donde andas chispa me dieron un escopetazo se me acabo la partida otra vez se te acabo la partida si si se acabo que paso como quedamos yo quede a top 3 cuantas skins no vi me toca ser negro ay esta gente esta ay papi tengo un indio que me gustan el indio yo si favor espérate espérate no te digo eso no te digo eso un espino ay p*** si para mi me esta comiendo un viola un viola un viola corre p*** me volvió a temer el como es p*** ese me trae entero por que menos se han muerto tantas veces que me ha comido imagina que cogió la vida entera y ahora me hicieron matar un espino verdad yo con comerme un espino estoy feliz te trae me trae otro oye como vamos metiendo no tengo ni una equipa no me gusta que tal esta delimino 10 manitas yo que se comieron una me p*** mate uno mate uno mate el primero un cara de c*** rojo la amane ya que me p*** me comieron me comieron me comieron me mataron unos t*** voy a cambiar mi personaje este p*** esta f*** veo el espino venga 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 me esta comiendo algun vicio hermano si el espino te comian el espino te comian tiene un salomosis No, el espino esta muy loco El mano me ha cagado Lo voy a quemar, lo voy a quemar las nalgas Quiero matar el espino Quiero matar el espino El espino no se ha muerto Entra a partirme Le eche a misil Le eche a misil Me ha muerto el espino Me quemo el espino Me he quemado Me he quemado el espino Dios mataron el espino mi hermano Me quemo el espino Me quemo el espino Me quemo el espino Me quemo el espino El espino Podría coger el esquino Con el fuego Me lo escucho Por aqui Vino un balón cerrando Muerto, muerto Tu me he quemado broca pero tengo dos intensas que es lo pinto me coge el espino por atras que susto me ha dado cojones pero si no te trago una pinta es como en el cogete el negro de la minigón cogete el negro de la minigón hay 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 que me atanqué conmigo me escupiaron me caí no se me caí estoy perdido se le eché un granito eso que es bueno un toro lo mate lo mate labia papi me choqueo un cabeza y un mocho un die head un cabeza mi mamá metió un cabeza mi mamá mi mamá estoy en la otra punta te veo ahí metido si si te veo en la candela con una peli de gente aquí metido el espino el espino de donde? donde esta el espino? anda 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 no puedo meterse apaga donde esta zoom pero no te veo a ti mi chino estabas aqui al lado mio chico el espino pico a uno el espino el espino pico a uno el espino pico a uno el espino pico a uno la matamos la matamos la matamos a la espino al espino por aqui no entra nadie me esta caida de otra me comieron a hacer me comieron a hacer me comieron a hacer la pesca la cuenza del equipo viene 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 un animal el espino el espino pico a uno el espino pico a uno vino otro animal no va a huir el espino no va a huir el espino la matamos me estan escupitiendo me estan escupitiendo me escupitieron a mi aqui estamos tanqueando tremenda chanera pero no mato a nadie yo puedo ponerme la hre si si yo puedo ponerme la hre papi que es esto? me hregaron Dale Espino, siga, va, 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 funcionando Cuatro Kip Bro, cuatro Kip Bro que traje al sueño Cuidado, mano Tengo tres Nama Mira la rubia esa, fíjate El Espino está para el lado Mira, la espinata tiene miedo, ¿no? Mira, me viste cuando acuerdan Dale Espino, dale Espino, dale Espino, dale Espino, dale Espino, dale Espino, dale Espino La espinata es como el arco de... De que haya dos por el Espino Mira la espina pinga esa, como un espinata me escupí una ballena Se ha cagado, se ha cagado, se ha cagado Ganaba, perdíme, perdíme, perdíme Ay, bro, no sé qué pasó No sé, todo el mundo dice GG